¡Sí, hermanos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite! ¡Madre mía, el calorcito que le estáis dando a mi Instagram! De verdad, gracias a todos. Seguidme, por favor, Joel barra baja, barra baja Ramírez. No voy a parar de decirlo, hermano. Sabéis que estoy de viaje en Los Ángeles, así que... Pues eso, seguidme, seguidme, seguidme. Hay una foto con Ninja, seguro que... Seguro que cae. Como no llega la foto con Ninja, voy a ser... Me voy a decepcionar conmigo mismo, ¿eh? Voy a poner el código FOLAGORGO en 4 redes para... Para tener la suerte de que Ninja diga Eh, hermano, FOLA, una foto conmigo. Y yo diré, muy bien, así me gusta. Yo no te la pido, me la va a pedir él a mí. Él a mí, hermano, estoy convencido, ¿vale? Estoy, estoy conven... Bueno, bueno. En fin, chicos, me encantaría que dejarais un grandísimo like, la verdad. Si le seguís dando tan, 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 tanto apoyo a este tipo de vídeos, pues seguiré haciéndolos, evidentemente. Así que gracias, de verdad, compañeros. Gracias, o sea, fuera de coña, gracias. Estamos cerca de los 4 millones y... Uff, qué nervioso estoy, hermano, qué nervioso. En fin, chicos, no me voy a liar más. Vamos con él. 3, 2, 1, come on, voy. Adelante. Vamos para allá, ¿eh? 10, 9, empezamos fuerte. 8, 7, no llega, ¿eh? 6, 5, 4, 3... ¡Oh, oh! No me lo creo. No me lo, no me lo... ¡No me lo creo, espectacular! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Espectacular, ¿eh? O sea, espectacular, ¿vale? Vaya base más rara. Sube para arriba, ¿vale? Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Te caes, te caes, te caes, te caes. O das a alguien o... O te... ¡Pum! ¡Hostia tú, eh! ¡Hostia tú, eh! ¡Hostia tú, eh! Espectacular, espectacular. La mala suerte también, es verdad, ¿eh? Vale. Muy bien. Salta. Vale. La típica del... De la lava. No sé. ¿Qué está ocurriendo? Va a editar. ¿Qué está pasando? Vale. Le van a matar a pico. Es el último. Es el último y a pico, chicos. El tío los mata a todos. ¡Os ha matado a todos! ¡Bien! Así me gusta, joder. Mis dieces. ¿Vale? ¡No! ¡No puede ser! Le ha tirado una bomba fétida. Y ha surfeado en la bomba fétida. ¿Qué cojones? Vale. No hay skybase meme. ¿Vale? Logbait y pa' tu casa. Y ya estaría. ¡Hombre! La idea es buena, hay que decirlo todo, ¿eh? La idea es muy, 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 muy buena. Muy buena. Tened cuidado para no ser troleados. Vale, hay un tío ahí. Le dispara, pero... ¡Joder! Tiene pinta de ser muy malo, ¿eh? ¡Tiene pinta de ser malísimo! ¿Vale? ¡Alucinante! ¡Qué guapo! ¡Pero qué guapo! ¡What the fuck! Ha sido brutal, ¿eh? O sea, ha sido brutal. ¡No! Típico en Fortnite, chicos. Típico en Fortnite. ¡Me has jodido, hermano! ¡Me has jodido! ¡No! Y encima ahora viene la tormenta que iba de como de 5 en 5 por lo menos. ¿Vale? ¿Vale? Me encanta esa skin, ¿eh? La skin de la cactus es brutal. ¿Vale? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala pata, tío, ahí! ¡What, what! Hola, buenas... No sé qué ha ocurrido, pero había un pavo que la ha intentado hoy. ¡Oh! ¡No way! ¡No way! ¡Brutal! ¡Vale! Bueno, no tiene mala puntería. Tampoco es que tenga muy buena, pero no está mal. Vale, construya la típica. El tío esté ahí abajo, en plan... Bueno, pues mira, no puedo subir ahí arriba, así que... Bueno, pues no tira la dinamita. ¿Qué quieres que te diga? Va a editar, ¿verdad? Edita, edita. ¡Se veía venir! ¡Se veía venir la edición, eh! Es que cómo se veía venir, loco. ¿Vale? ¿Tiene una buggy? ¿Creo que era una buggy? ¿Creo que la ha hecho bailar o... What the fuck? ¡Ah, no, no, no! No era buggy. Era lo de... Lo de la esta. ¡Madre! ¡A todo el mundo que ha matado! Ha matado a 4 o a 5, eh. Con el objeto este le invierte tormentas, tío. Es que es alucinante el invierte tormentas, de verdad, eh. Es que es algo que me explota la cabeza, tío. ¿Vale? TXDL, por favor, muere. ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien! Instacarma, me voy. ¡Ja! ¡Muere! ¡Muere! Tío, algún día veremos un clip de esto. Esos, tío. Algún día veremos un clip de eso. Es una... Una, digamos, eh... No me sale el nombre. No me sale. ¿Cómo se dice? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se dice? Una sucesión de Instacarma. Joder, no me sale el nombre. Vale. Pero ¿dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¿No se va a salvar? ¿O sí? ¿O sí? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues no. ¡Qué tonto, tío! El loot te ha podido la luternia. Vale. Esta jugadora ha atrapado un enemigo en un cono. Cuando él ha... Ha saltado con un... Eh... Con un launchpad. Y él lo ha pillado al vuelo con un cono y con... Una esta... Y con un suelo. O sea... Le ha atrapado como una Pokeball, tío. ¿Qué cojones, tío? No sé. Le ha atrapado. O sea, ese le ha atrapado con una Master Ball, no con una Pokeball. Con una Master Ball. Vale. Ok. Hace la tipi de la trampa. Y ahora te rompo aquí. Te rompo ahí. Hello, hermano. Bueno. 600 de IQ, hermano. Démosle un aplauso. Le damos la mano. Y pa' tu casa. Vale. Típico que dices. Mira, no voy a coger el cofre porque aquí hay un arma. Pues no. Ahora sí voy a coger el cofre, hermano. Ay, 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 ay. Pues venga, granadas. Algo va a poder hacer. Venga, a tu casa. Yo me salvo. ¿Y tú? ¡Adiós! Muere, 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 muere. Me encanta, tío. Como la gente muere haciendo iconos, tío. Bueno, hay motes. No hay iconos. Hay motes. Vale. 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 Ok. Sube para arriba. Vale. Vuela. Ok. Muy bien. Bueno. Quizá está subiendo más de la cuenta, ¿no? ¡Eh! ¡Hasta el infinito! Y más allá. ¡Buddy! ¿Qué cojones? Vale. Tiene Barret en mano. Está ahí en plan. Hombre, mira. No. No, no, no. No, 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 no. No ha ocurrido lo que tú y yo pensamos que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Eso puede ocurrir? No puede ocurrir eso, ¿verdad? No puede ocurrir eso. La bala de Barret ha dado al cohete. ¿Eso se puede hacer? No. Yo creo que... Yo creo que es timing eso. No puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser. Literalmente no puede ser. Vale. Está ahí spameando cañones. Muy bien. Ha dado a alguien. Ha matado a dos. Dos seguidos, dice. ¡Pum! ¡Pum! Las cuatro tendría que estar flipando en plan, amigos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? Así viene. Vale. Muy bien. Vale. ¡Oh! A la vez. Bueno, me iriese y ya está. ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Wow! Ya está. Es un wow, pero... Un wow. Wow y ya está. No wow. No. Wow. Vale. Vale. Muy bien. Edita para arriba. Hola, ¿qué tal estás, hermano? Hola. 21. Le ha quitado 21. F en el chat. Y ahora le mata. Muy bien. Ah, que le da y no le quita vida. Mira, hermano. Fortnite devuelve el dinero de este gran juego gratuito, hermano. Porque de gratis, sí es gratis. Pero... Pero Fortnite devuelve el dinero, ¿vale? ¿Qué cojones, tío? Hostia. El típico bug. Hello, hermano. Hostia. Vaya picazo, ¿no? Estás un poco bugueado tú, ¿eh? Vete al lobby, Anna. Vete al lobby a desbuguearte, me voy. Vete al lobby. Vale. Un poco viejo. Esa es la delta, la verdad. Vale. Coge la escopeta. Pero qué... Pero... La reacción es muy normal. Es muy... Pues bueno, venga. Otro día aquí en el servidor. Vale. Alguien está ahí. Vale. Grieta. Sigue bugueada. Vale. Perfecto. Muy bien. Eso que suena no soy yo, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? Le tira el... El cañón. Va a dar a alguien. Como de alguien. Con la pokeball me voy de la... ¡Wow! ¡Wow! Lo ha flipado, ¿eh? Lo ha flipado, flipado el tío. ¡Wey! ¡No! El tío lo ha flipado, ¿eh? Mis 10s. Me encanta la reacción. Si es que lo que mola es la reacción de la gente, tío. Vale. Sube para arriba. Muy bien. Muy bien. Hermano. Eso suele pasar cuando saltas después. Justo cuando despiegas... De... De... Despiegas. No sé qué digo. Cuando aterrizas, pues GG. Sabes que saltas más de lo normal. ¿Vale? Venga. Mata más si puedes, ¿eh? Has matado a 5. A 5 fucking personas, tío. O a 4. Unas 4. No sé las que ha matado, pero... Me cago en la cona. Vale. Granada. Instacarma. Instacarma. Pues no. Ha matado a alguien. Y ya estaría. Y se acabó. Pa' mucha gracia, la verdad. ¡Muere! 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 ¡Pah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Joder! Vale. Dinamita. Otra dinamita. Le tira y... ¡Oh! ¡Timing perfecto, mabu! Pero perfecto, perfecto. Vale. Aterriza ahí. ¡Ay! Y ahora cómo bajo. Y ahora cómo bajo, hermano. No sé cómo bajar, pero bueno. ¡Hostia, qué luz más bueno, coño! Se lo van a romper. Se lo rompen. Se lo rompen. ¡Se lo rompen! ¡Ah! Si es que se veía venir, joder. Se veía venir. Ok. Típico en Fortnite esto ya. Vale. Le va a recuperar. Y el tío dice... Pues lo mismo. Lo mismo, hermano. Va a tu casa. ¡Ja! ¡Mure, mure! ¡Noooo! ¡Se acabó! Vale, por ahora más, chicos. Chicos, chicos, por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejáis un like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Venga, chicos, un saludo. Hasta la próxima. ¡Codigo Folagor! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! Tienes que usar el código Folagor. Tienes que usar el código Folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.